Como tú lo mencionabas, el robo o modus operandi, cierto, que van evolucionando de acuerdo a la contingencia. Y contaremos sobre dos robos de carácter millonario que tuvieron lugar en el sector de Vitacura como también en el sector de La Reina. Partimos primero que todo por el sector oriente, la comuna de Vitacura. Esto tiene lugar a eso de las 12 de la noche, muy cerca del antiguo, cierto, horario de iniciación del toque de queda. 20 millones de pesos en total fueron sustraídos en especies al interior de un departamento que estaba, ojo, habitado por personas mayores, por adultos mayores al interior. Cierto, fue un matrimonio que fue intimidado con armas de fuego. Para entender el contexto, esto se desarrolló de la siguiente manera. Tres individuos, por razones que aún se investigan, logran ingresar al interior de este condominio, el cual es un condominio de edificios. Ingresan también al interior del edificio y llegan hacia el piso número 8. Emiten ruidos bastante extraños y es por eso que estos residentes, estos adultos mayores, salen al pasillo para ver a qué se vendían originando estos ruidos. Y es en ese contexto que estos sujetos intimidan a esta persona con armas de fuego, los obligan a ingresar hacia su propio departamento, los amarran y posteriormente los dejan al interior de una habitación. Posterior a esto, aprovechan la oportunidad para registrar toda la casa, cierto, y robar diferentes especies. Como por ejemplo, joyas, relojes de alta gama y también dinero en efectivo, tanto por ejemplo de moreda nacional como también en dólares. Lo que se está investigando en este momento, en este caso la policía de investigaciones, la brigada de robos, oriente de la policía de investigaciones, está investigando sobre el modus operandi. Porque, vale decir lo siguiente Roberto, esto es bastante llamativo, vale decir, porque fue al interior de un condominio donde se supone que está controlado. Hay cámaras de seguridad, también hay un conserje, cierto, el cual está vigilando el ingreso y salida de todas las personas. Y también es bastante llamativo la forma en que estas personas logran llegar hasta el piso número 8 e intimidar hacia estas personas. La brigada de robos estuvo a cargo de esta investigación, la policía de investigaciones, quienes nos entregaron las siguientes declaraciones. Donde la víctima indica que escucha un fuerte estupendo fuera de su domicilio, al salir a verificar, se encuentra con tres sujetos premonidos de arma de fuego. Los intimidan, los hacen ingresar al interior del domicilio. Manionaron a la víctima, tanto a su acompañante que también se constró en el lugar y proceden a sustraer especies desde el interior. Las víctimas se encuentran sin lesiones. Estamos revisando la grabación de las cámaras de seguridad que se mantienen tanto en el exterior como en el interior del edificio. Claro, como lo mencionaba el subcomisario, afortunadamente las víctimas no resultaron con heridas. Solamente este momento bastante tenso y complicado que debieron pasar, ¿cierto? Vale decir, son personas mayores, adultos mayores, cercana a los 66 años de edad. Un matrimonio que se encontraba solo. Y no solo eso, según las mismas declaraciones de las víctimas, estos antisociales, estos tres sujetos que además estaban armados, fueron bastante violentos. No obstante, afortunadamente estas personas no resultaron con heridas. 15 minutos aproximadamente duró todo este operativo en donde estos delincuentes desafortunadamente lograron amanetar, ¿cierto? A estas personas las amarraron, las intimidaron y lograron robar en especies 20 millones de pesos.